Lamentablemente continúan estas fiestas clandestinas y es el caso del DJ que desafió al presidente. Un DJ que estuvo animando una de las santas fiestas clandestinas que se realizan en medio del repunte por la tercera ola del COVID-19, desafió al presidente de la república, Luis Abinader, a quien le dijo que aunque el toque de queda lo pongan 24 horas, no dejarán de festejar. Tras el escándalo y la indignación que provocó este video, el DJ pidió disculpas exclamando que no fue correcto lo que hizo. En el video, el joven identificado como Albert aclaró que la fiesta no fue realizada en el sector de Herrera, sino en una pequeña villa en Juandolio. Más tarde, el presidente Abinader se enteró de esta situación y aceptó las disculpas que le ofreció el DJ y lo llamó a que visite una sala UCI debidamente protegido y expresar su experiencia. Señores, la cantidad de ignorantes que tiene este país se hace otro país aparte. Exactamente. ¿Se entiende? Que hay muchas personas, desde que dijeron que la juca afectaba lo que era, complicaba el COVID-19, ahí fue que fuman junca, de verdad. Aquí, señor presidente, hay que decirle la cosa contraria. Usted le dice que la juca le hace bien para el coronavirus y olvide, dice, no, esa es el bote, esa es el presidente, y no la fuman. No te vayas más lejos. Aquí se hizo un proyecto de ley para prohibir la juca. Mucho antes de que llegara el coronavirus, cuando el coronavirus llegó a República Dominicana, no debió existir una juca ni un vape, porque por ley ya estaba prohibido. Sin embargo, como quiera se usaba. Que las autoridades aquí no dan para nada, lamentablemente. No, y esta gente quiere estar hablando a lo loco, que aquí se quiere estar hablando a lo loco. Oye, como ese muchacho dice, atención, Luis Abinadel. Si, todo era 24 horas. ¿Cómo no te vayas? No te vayas por ahí, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí. No te vayas por ahí, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí. ¿Cómo no te vayas por ahí? ¿Cómo no te vayas por ahí? ¿Cómo no te vayas por ahí? Aunque el toque de que lo ponga 24 horas, va a seguir festejando. Nosotros vamos a seguir en fiesta. Ay, 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 estamos escuchados. Sobre el mandatario y realmente sé que lo hice mal. Sé que no fue lo correcto al yo decir lo que dije y pido una disculpa pública. Tal vez esto no sea necesario, pero, o no necesario, tal vez no sea suficiente. Pero sé que lo hice mal, sé que me excedí, me comuniqué con el comandante, con el coronel Gruñón. Y tengo para decirle que eso no fue en Herrera. Eso fue un poco más para allá de Juan Dolio, en una pequeña villa. Y... Tres meses preventivos, adelante con la disculpa. Hola, fue el servicio comunitario, bañar a los ancianos. ¿Cuál es la necesidad de ir de ciencias? ¿Cuál es la necesidad? A ella hay que mandarlo a cuidar a la gente de COVID en UCI. Ajá. Es ahí que le mandarlo. Para que vea que esos teteos, ahí es que terminan terminando. Llevando los abuelitos a UCI. Ahí es que van cayendo. Yo tuve ese tipo así. Esos son los primeros que tú lo ves en la red compartiendo. Que esto, que el COVID, que tomen conciencia. Y son los primeros. Que sientan si deberían hacer algo. La playa, un proyecto ahí. Pero él, en vez de mandarlo a decir ahí, vamos a aprovechar para que nos vacunemos todos. No, eso no lo dice. Entonces coge el pobre Luisito de Mampara, un hombre acotado. Ya tú no le dices, tío, ni nada de eso. No, no, mi hermano, Luis Abinader, tenemos una amistad personal. Personales. Aunque algunos dirigentes no aceptan cuando él me saluda, me dice, papá Tarima, el presidente, y no lo aceptan, pero ya ellos. No, oye, como tú dices, Jorge, parece que no sabía que llegara tan lejos a este video. Para llegar a ese punto de, qué feo tú ves, hacer tu tollo ahí, uy, y disculparte, ante todo el mundo. Aquí hay una falta de respeto muy grande para todo el mundo. Eso es lo que dije. Ya lo sabes. Aquí la policía no, declarado que la policía no puede con los ciudadanos, no puede. Aquí hay teteos que a las 7 de la mañana siguen igualitos ya. Antes llegaban a las 3, a las 4. A las 7 con el sol afuera, están ellos igualitos. Así es. Pero oye, algo que dijo el DJ no fue mentira. Lo que dijo no es mentira. Aquí los barrios nunca han tenido cuarentena. Nunca. Nunca. Aquí usted va a cada rincón de un barrio al final de la calle y usted va a encontrar un teteo encendido. Y se hacen los locos como que no hay nada. Eso que andan así de fiesta en fiesta, cuando se enferma, se ponen loco. Y quieren que lo atiendan. Ay, atiendan. Y aquí hay gente que se pone a bailar, de papatarima, pasó a la policía por aquí. El aire, pasó, ¿cómo fue la otra vez? Así mismo. Eso era así. Ayer, esta madrugada eran las 5 y media y las 6. La gente estaba igualita. Con el tabla. Como el primero de Guantú, entonces eso tiene que acabarse. Porque el gobierno trata de hacerlo bien por un lado, entonces los ciudadanos ignoran por otro lado. No le baratan por otro lado. Así es. Y eso que, ya muy ignorante, porque es usted que tiene que cuidarse. Eso es individual, como la salvación. Eres tú que tienes que cuidarte, soy yo que tengo que cuidarme. A nadie tiene que ver. El presidente no sabe ni quién es fulano, ni quién es DJ, ni nada. ¿Entiendes? Entonces usted tiene que cuidarse usted. Entonces, neto, hablando de salvación, ¿y quién me va a salvar de yo comprar el pan a 8 pesos de 2 por 15? Porque ya comenzó a 8 pesos de 2 por 15. Yo, como no lo estoy comiendo. Ay, bobo. Ay, bobo. Yo, como no lo estoy comiendo. ¿Por qué tú no lo comes? Vamos a ver. No, no. ¿No tiene tu dieta? No, no. Yo estoy en plan, no, dieta no, porque hay que tener dinero para la dieta. Yo intenté, con 2,000 pesos, compré una dieta y pasamos volados. Uf, entonces estamos reduciendo la comida y comiendo antes de las 7. Cenando, ¿tú entiendes? Atención, en vez de comprar el pan, coman galletas. No, no, no. El pan cuesta 10, el pan cuesta 10. Compre dos plátanos. Y le va a alimentar más. Se va a alimentar más. Se va a llenar más. Y coman galletitas que están a peso todavía. Están a peso, algunas. Los paquetitos están a 7, 8 pesos. La galletita ociona. No, no, no. ¿Qué están a 7, 8 pesos? No, no. No, no. Hacen a peso. Habló la resenada. A podamos la división. Dele, tan a 5. No, están a 7 ni a 2. O ve, dónde éramos frente al parque. La publicidad. Donde tú estás impuesto a hacer coro. Ve ahí, a comprar. Muy lejos. Es muy lejos. Ay. Te tienen vaciado. Yo no puedo hablar porque te están tirando para el medio. Pero los fines de semana, ¿y dónde yo vivo? ¿Cómo? ¿Dónde yo vivo? ¿Cómo te lo ven, Aurélia? ¿Cómo? ¿Eh? No cagué. No cagué. Ella puso a gaguear. ¿Eh? ¿Acompañado? ¡Ay! ¡Ay! No tiraron para adelante. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Señor, amable. Fue un chichador. Nunca fue. ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Esto lo acompaña? ¿Lo acompaña? ¿Acompañado? Ya, ya lo dijo. Yo no sé cómo él llega. ¿Tú sabes? Porque yo tampoco estoy sentado a Javier esperando a que él llegue. No, pero lo ha visto, ¿verdad? De vez en cuando. Llega bien acompañado o mal acompañado Y ahora compran un carro Llega bien o mal acompañado Llega bien o mal acompañado Ya, ya lo hay Ya lo déjalo ahí No, no, no le dé No le dé Se queda sin palabras No le dé, Camila No, porque no va riendo Sin palabras, no veas tú tampoco A decir que sí Yo estoy riendo Por la cosa en la que ustedes me quieren involucrar No, 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 la cosa de pareja Fuera del canal No, no, como si no Ustedes están Quieren involucrar una en vaina Muchacha Tú estás yendo Voy a llamar a Alan Voy a llamar a Alan Y tú vives en el parque Tú vives en el parque Ella los parques No hay que mimiceca de gente Para tú saber Los momentos de lo otro Ya, amable, ¿con qué seguimos? Este hombre El próximo tema Permiso Yo estoy asustado No siga hablando No, sí No, no, sí